En el ámbito policial, el director departamental de tránsito brindó un informe detallado sobre el accidente de tránsito suscitado el sábado pasado, donde, o como resultado, más bien dejó a una persona sin vida. Hacerles conocer de quién es horario, bueno, esta volqueta llega a perder el control del conductor de la volqueta, identificado como el señor Milton Javier Yuri Limpias, llega a perder el control del motorizado. Impasta primero a un vehículo, un vehículo blanco Chevrolet con plata de control ULB G37, particular, brasilero. Posteriormente, debido a ello, impasta con la camioneta Malta Mitsubishi, tipo camioneta, color verde, con plata de control 1150. Seguidamente, de acuerdo a la cadena de acontecimientos, esta camioneta llega a impactar de igual forma una motocicleta que estaba estacionada para el cambio de semáforo a ver. Esta motocicleta cae a un costado de la vía y se ha identificado que en esta motocicleta existía, que se tenía como pasajera a la señora Sabina Luisa Mendoza de Machaca, o Machaca de Ramírez. Ella, en el piso aturdida, no puede levantarse de manera inmediata y con la velocidad que venía a la volqueta, es arrollada completamente. Y, bueno, queda en el piso en un estado, como en las imágenes habrán advertido, lamentable. Inmediatamente llegan las unidades de auxilio de la policía boliviana. La ambulancia de bomberos evacúa a esta víctima y al conductor de la motocicleta al hospital Roberto Galindo Terán. De acuerdo al informe advertido por los médicos de turno, la señora llega a fallecer. Y, bueno, teniendo como causas de la muerte traumatismo cráneo facial severo, traumatismo torácico cerrado y poli-traumatismo en hecho de tránsito. Esos serían los diagnósticos que los médicos pierden. La persona prendida, que es el señor Milton Javier Yuri Limpias, de 21 años de edad, en pocas horas va a ser sometido a su audiencia de amigas cautelares. Y, bueno, como se manifestó, va a ser el juez que determine cuál va a ser el curso que va a seguir esta investigación. Presumiblemente, eso está sujeto a investigación todavía, sería a la falla mecánica en el tema del freno. Presumiblemente, el freno ya horas antes, o sea, mucho antes del ocurrido del accidente, se sabe de que ya tenía fallas mecánicas. Pero eso está sujeto todavía a confirmación, el vehículo está setestado y con seguridad que se van a hacer las pericias al vehículo para poder determinar cuál en sí ha sido la falla. Si el freno, si el motor, etcétera, no se determinará. De acuerdo a los registros que tenemos, el conductor no tiene licencia de conducción. El vehículo, la volqueta, no tiene SOA tampoco.